Se despide de Yafué, como columnista nada más, como columnista, el señor Ian Solerland de Reche. Hola amiguito. Hola gente, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y usted? Bien, me encanta el desayuno como si no hubiésemos hablado solo de unas 2 horas y 25 de programa. Bueno, así es la magia de la radio, boludo. ¿Viste? Es la magia de la radio. Es increíble. Bueno, de las dance, se termina lo que se daba. El último baile. El último baile, no se me ocurra más frases para despedidos. Sí, el último baile, el último repaso por esta revista, por este cómic llamado La Vida de Ian Solerland. Para los que recién se suman, el día de hoy es la última columna nerd del año y también la última columna nerd del periodo que ha tomado la decisión unilateral. Unilateral, que conste que fue unilateral la decisión. ¿Vos te consultó? Para nada, de hecho no sabía que estábamos ya decidiendo quién seguía y quién... No, 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 no lo estamos decidiendo, lo decide Ian. Claro. ¿A qué se debe? Quiero saber los motivos de tu decisión. Vamos a ver con tiempo. Avisé al principio de diciembre. Sí, aviso al principio de diciembre. No, no, más una cosa que no me estaba dando el bocho para preparar las columnas que me gustaría poder hacer, digamos, y llevar a cabo, entonces... Ustedes saben... Columnas mediocres, prefiero no hacer columna. Y eso que fue muy elogiado en mi casamiento, en todos lados, por la gente, pero él aspira a más. Y está muy bien que sea así de exigente. Hay que saber que Ian no es solo columnista, como lo ven en este momento rodeado de cosas técnicas. Es nuestro jefe técnico, además de operador de audio, y además de... nada. Es una de las grandes figuras del fútbol argentino en la actualidad también, ¿no, Ian? Tiene una vida también, ¿no? Sí, también, ¿no? ¿No escuché qué modo? ¿Cómo, Tuti? También tienes una vida. Ah, sí, eso dicen. Eso dicen. Ponele, se comenta. Yo todavía no lo chequeé. Este año no podés dar fe. No, no estaría... No había una fuente vería de cada vez. Imagino, Ian, Chor, que si el año que viene sucede algo, nerd, por ejemplo, nada, Goku termina de hacer la Genkidama y está a punto de atacar a Cell con eso, está terminando esa batalla, ponele, sucede eso. Tiene que levantar las manitos y todo eso. Exactamente. Si eso sucede, vos vas a tener que venir acá a contarnos qué onda. Me imagino que lo vas a hacer. Si me avisan con tiempo y lo puedo preparar y no vuelvo a pasar a vergüenza, sí, por supuesto. Pasar vergüenza, dice este pibe. Bueno, amigo, es un hasta luego, pero nos trajiste alguna cosita, ¿no? ¿Qué nos trajiste? No, lo que quería comentarles un poquito es el fenómeno que se está convirtiendo Spider-Man. Che, boludo, tremendo. Claro, tenemos que hacer, como ayer Tutu me decía, che, bueno, hagamos mañana un balance de lo mejor del año. Realmente, si hablábamos de, en términos audiovisuales, de lo mejor del año, lo mejor del año pasó hace 15 días. Obvio que todavía no me la vi, pero me la expoilé entera. Eso estaba pensando. No. Porque cuanté una semana y después ya era muy difícil, como que la gente ya se volvió a medir hija de puta. O sea, estuvo bastante bien porque estuvieron una semana generando muy poco spoiler, por lo menos de lo que yo vi. Pero ya hoy, después de casi un mes, no... Estoy espoileadísima, pero espoileadísima más. No pasaron, o sea, hoy se están cumpliendo 15 días del preestreno, ni siquiera del estreno, mañana se va a cumplir 15 días del estreno. O sea, estamos hablando, había como un acuerdo que lo están cumpliendo las personas que por contrato vieron la película antes, periodistas, especializados y demás. De que se pueden empezar a hacer reviews, opiniones, con spoiler, a partir del primero de enero. Ok. O sea, 15 días después del estreno de la película. Las personas que no dependen de eso, porque si vos sos un periodista que labura con eso, obviamente querés quedar bien con la empresa para que te inviten a la próxima premiere. Las personas que están por fuera de eso, la verdad es que no se cuidaron nada. A la semana ya estaban actuando como si hace un millón de años hubiese estrenado la película y como si todos tuvieran la facilidad de ir apenas a estrenar la película, como somos los dementes de mierda que íbamos a verlo. La realidad es que eso no sucedió. Lo que sí hay que decirlo también, es la película más vista del año, sin duda. No solo en Argentina, que en Argentina ya pasó el millón de espectadores, sino que estamos hablando que a nivel mundial... Perdón, en Argentina ya pasaron los dos millones de espectadores. El millón de espectadores a la semana, ya estamos por los dos millones de espectadores. También hay que decirlo, son dos millones de entradas. Hay muchas personas que yo conozco que la vieron más de una vez. Obvio, hay que decirlo también. Pero en definitiva, que sea una película que menos de 15 días la quiera ver dos veces y en el cine, también habla mucho de lo que significa la película. Tal cual. Es una película que aunque vos no vayas spoileado, porque yo también como sigo un millón de cuentas y hablo constantemente con personas que están metidas acá, los spoilers te terminan llegando. Incluso antes de que se estrena en la película, yo ya me había spoileado cosas. Te sentás, ves cosas que vos ya sabías que iban a suceder y te siguen impactando. Pero muchas cosas se vienen diciendo hace mucho tiempo y eran rumores. E incluso yo estuve bastante cuidada la primera semana de que no sabía si había pasado el rumor, si no, qué sé yo, hasta que bueno, ya hasta se filtraron imágenes. Claro. No, eso claro, la gente el primer día sacando potitos con el celular a la pantalla del cine. Pero son cosas que vos lo ves sabiendo de que van a suceder y de la forma que están contadas, la narrativa propia del guión de la película, te terminan de gustar, incluso sabiéndote que van a suceder, primero porque están muy bien construidas, hay que decirlo, y te terminan teniendo un impacto incluso emocional, podríamos decirlo, para los fanáticos de la saga. Sí. Y por el otro lado, por el simple hecho de que te terminas sorprendiendo incluso, digamos, porque vos te imaginabas que ciertas cosas iban a suceder por lo que normalmente se llama fanservice, ¿no? Un servicio que le hicieron pensando exclusivamente que le gusta a ciertos fans. Y no, es algo tan bien construido que te termina gustando, incluso, yo me animaría a decir si no sos fanático de la saga. Estaba incluso, perdón, dije incluso dos veces. La verdad, menos mal que nos seguís. Menos mal. Estaba por llevar a una amiga que en su vida vio una película de Spider-Man, o sea, estamos hablando de nunca, cero Spider-Man, Spider-Man es el hombre araña, traje rojo, línea negra, chau, se le acabó la data. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer la semana que viene, lo quiero hacer como experimento a ver qué sucede. Me copa. Hay que decirlo, se siguen agotando lo que son las entradas de 4D y 3D en los cines, ahora alivió un poquitito también con la llegada de otros tanques. ¿En 3D? ¿Está para verla en 3D Garpa? ¿Verla en 3D y Anchor? A mí no me gusta, pero es una opinión más personal, ¿eh? Es una cuestión de gustos personales, claro. Me parece una opinión de gustos personales. Fui fan del 3D. Sí, vos sos fan, amiga. Pero por eso aclaro que es una cuestión más personal. Sí, claro. Pero a mí me gustan 2D, las entradas 2D aflojaron un poquitito, ya la podés conseguir mucho más fácil, podés ir a un cine y sacarla en el momento. No hace falta sacar la anticipación como antes. Recordemos que yo saqué la entrada el 1 de diciembre, 5 años antes, ¿no? Sí, sí, no está de más decirlo. No soy un ejemplo a seguir. Pero, y obviamente empezaron a bajar un poquitito para cederle algunas alas a otros estrenos que se vienen dando, como el estreno de Matrix, por ejemplo. Claro, que es una poronga, ¿eh? Por las dudas, entre paréntesis. Aunque sea una poronga, mueve gente al cine porque Matrix. Sí, bueno, pero me pasó esto. Y la hermana Wachowski. En Mardel fui al cine, quise reconciliarme con el cine, la pasé realmente para el orto. Y la película... Fue tanto, boludo. La pasé para el orto. Primero porque no nos dejaron un espacio entre la gente y nosotres, o sea, estábamos pegados uno al lado del otro. La gente tosiendo sin parar, toda la película tosiendo, amigo. Si vas a toser tanto, no vengas al cine, boludo, si tenés esa tos. No le haces pegar un mal viaje al otro y no le tosés en la cara al otro. La gente tiene una muy buena que es la de... Tengo el orijo puesto, pero me da tos y me lo bajo para toser. Esa la vi... Capo. Capo, ¿eh? Capos. Capos de la vida. Esa la vi más que el sol en estos últimos cinco días. Esa época es una época de tos por el aire acondicionado. No había aire acondicionado, no había un porongo. Fuiste el peor cine del país. Fuiste el aire acondicionado. Me metieron 45 minutos de publicidades de locales de Mar del Plata. Fuiste al peor cine del país, eso es lo que pasó. La pasé para el orto y después hay una cosa que yo soy re antigente, entonces a mí no me gusta la reacción popular. Por ejemplo, hay un guiño, un chiste, algo así. Trucho. Y la gente toda... Yo a mí no me copa eso, ¿entendés? A mí déjame tranquilo. Dos datos más para ir cerrando el tema Spider-Man. Sí. ¿No? Uno primero... Esperá, esperá, esperá. El nivel de mi antropía... Mirá que yo odio a la gente. Pero vos ya... Yo no quiero ver a la gente alegre, ¿entendés? Y en comunión. No quiero nada de eso. No quiero nada de eso. Dos cosas. Uno pasó los mil millones, que es una de las pocas películas de este año que pudieron alcanzar esos números, ¿no? Sí. Eran números que, dentro de todo, venían alcanzando las películas de superhéroes previos a la pandemia, pero desde la llegada de la pandemia son contadas con los dedos de una mano las películas que han alcanzado ese... Ese número. Esas ganancias. Claro. ¿No? Claramente demuestra lo que es esta película. Increíble la recaudación. Le pasó por encima a todo el resto de las películas de superhéroes. Y por el otro, obviamente, lo que generó en términos de convertir en canchas de fútbol a la película de Spider-Man, esto que acabas de decir vos, ibas en el preestreno o el día del estreno y eran una cancha de fútbol. La gente cantando, banderas. Cada vez que salía un determinado personaje, eran escritos, cancha de fútbol. No era tu risita que acabas de decir, era aplausos de pie. No, no, me voy a mi casa, ¿sabes cómo? No, vos le revolvías un balde de pochoclo saliendo por la cabeza. Sí, sí, yo me paro de mano. Lo único bueno que tuve es reencontrarme con el pochoclo, la verdad. Lo único bueno que tuve. Eso lo compras y seguí de largo. Sí, eso lo puedo comprar y seguí de largo. Lo que aprendimos es eso con Laura. A mí está confiado en el tema. Abre el tolback que tiene el micrófono al lado. Habla al lado del tolback, pero habla al lado del micrófono, Lu. Genial. Che, voy a sumarte una data. Ah, bueno, no, termina, porque cerrando mi columna yo traje, soy como el embajador de los columnistas que se despiden. Sí. Traigo el resto de los columnistas. Ah, mirá vos. Es la ola. Voy a cumplir ese rol. Es la ola de los despidos. Tenemos la ola de calor, la ola de COVID y la ola de los despidos. Ah, mirá vos. Hay que decirlo, hay que decirlo. Gracias a mi covicho positivo y aislamiento de radio, ninguno de los columnistas, excepto por supuesto Jan y Lu, pudieron tener su última columna. Así que nadie se puede despedir como la gente, para lo cual les dijimos que por supuesto puedan mandar un videíto despediéndose de la oyencia, que lo merecen. En pelotas, ¿no? Tenía que ser el video, así que ahora a continuación estaremos, nada, poniendo contenido de alta carga sexual, ¿ok? Me gusta. Acá, Yanchor Pepe te, nada, te extorsiona. Dice, el año que viene se estrena Batman, en mayúscula. O sea, Batman, vuelve a repetir, Buffy, dice. O sea, Batman. O sea, Batman. En marzo. Sí. Sí. Nada, Yanchor, tenelo en cuenta. Salió el tráiler antes ayer, muy lindo tráiler. ¿Lindo tráiler? Segundo tráiler, sería. Bueno, nada, ahí tenés una extorsión, ahí ya sabés que ese diálogo le vas a tener que contar a Pepe, porque Pepe no va a tolerar que no le... Se sigue comida, ¿no? Si seguís con... Siempre teniendo en cuenta que no vamos a morir todos, ¿no? Sería algo raro. Y después dice Pepe, yo voy a decir una sola cosa. Si bien soy Team DC, Marvel le da a la gente lo que quiere ver. Por eso son más geniales en las pelis live action. Vamos a ver, porque como contamos la columna pasada, este ya responde. Me encanta, me encanta. Como contamos la columna pasada, el año que viene tiene muchas propuestas interesantes de DC para... Es verdad, nos lo dijiste en la última columna. Estamos hablando de una Batman muy oscura, con un Batman volviendo a ese Batman que investiga, a ese Batman medio Sherlock Holmes, que lo vimos muchísimo en los cómics, lo vimos muy bien representado en algunas películas animadas, pero poco representado en las películas con seres humanos, ¿no? De carne y hueso. Vamos a ver. Se ve un Batman tan oscuro que hasta le pude competir a Nolan, obviamente, hasta que no veamos la película no lo vamos a poder saber. A mí me genera un poco de desconfianza esto de tantos villanos. Después tenemos obviamente Flash, que nos propone un multiverso, pero de DC. Va a adaptar uno de los cómics más populares que tiene Flash y los más aclamados. Así tenemos una segunda propuesta interesante. Y después la secuela de una película que le fue muy bien, que es Aquaman. Así que veamos cómo le va a eso. Ah, y no nos olvidemos que vamos a tener también en series y en televisión cosas muy interesantes. Sí, también. Así que me echando eso, para los teams de DC van a tener un gran año. Va a ser un lindo año para ser fan de DC, ¿eh? De club. El otro día vi que salía una serie Marvel. Vuelvo a Marvel. Vamos. Ya me responde. Ay, no me acuerdo. Es que no me pude acordar de qué, pero vi como que salía una serie de... ¿Te acuerdas del actor o algo? Era de alguno de Avengers, me parece. Que salía una serie interesante al respecto. Pero no me pude acordar cuál, boludo. Me tengo poca data. Respondete eso, Jan. Si te la bancás, tan buen colombia sos. Te respondo a todas las series que tengo. Estás tirando los nombres y vos me decís. Jan, el otro día vi un coso en la cosita. Y tenía como todo un coso ahí, había un flaco. El año que viene sale. Perretero. ¿Qué daste el cosito para poner en el cosito? No es perretero, Jan. Es columnista nerd, es periodista. El año que viene tenemos Moon Knight, o sea, Caballero Luna. Tenemos She-Hulk. Hawkeye. ¿Será esa? Hawkeye terminó la semana pasada. Ah, terminó, terminó. Acá nos tiraban esa. Tenemos Miss Marvel. El año que viene tenemos Miss Marvel. Tenemos Caballero Luna, Moon Knight. Y tenemos She-Hulk. Y el otro año tenemos Invasión Secreta. Tenemos la serie de Iron Heard. Y tenemos Arm on War. O sea, Guerra de Armas, sería. Ok. Capaz lo soñé. Y estás con COVID, amiga. Si me tiraron que sea el actor, te lo... No, a mí no me mientas, eh. A mí no me mientas. No le hagas esto en la despedida de Jan. Por favor, no le cagues la despedida de Jan con mentiras. No le hagas esto en los columnistas, que son más interesantes. Sí, pará, pará. Porque acá había más comentarios. Primero la Chibi decía, jajaja, escucho a Pato y Topo es igual. Porque somos hermanos separados al nacer, con solamente cinco años de diferencia. Claro. Cada uno tiene su medallón. Es lo mismo que le pasa a Lu con la Chibi. Y dice, es más, ni fuimos al cine por todos esos motivos. Bien. Bien que no fueron. Porque yo fui y me arrepentí. Me arrepentí y me arrepentiré por siempre de haber ido al cine. Además de ver esa película de mierda. No vayan a ver Mati Riggs Resurrecciones, chiquis. No vayan a verlo. Es las hermanas Wachowski masturbándose con una foto de ellas mismas adelante. Es eso. Hay una sola de esas hermanas, pero sí. Es una sola. Bueno. ¿Una sola estuvo en la peli? Lana, sí. Ah, ¿solo Lana estuvo en la peli? Sí. Vos, falta la otra mitad. Por algo no está la otra. Por algo no está la otra. A esta película de mierda no me sumo. Es un choreo, no para tirarse guiños entre ellos. Es como un cover de Matrix hecho por los mismos actores de Matrix. Es eso. Es eso. Es un desastre, chiquis. No pierdan el tiempo. Aparece Darío y nos dice ir al cine es un dolor de huevo. Efectivamente. Somos cada día más. Y Pepe dice, Jan se va. Hashtag, lo huevo. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Era lo que necesitabas. Era lo que necesitabas. Ahora sí, Jan. ¿Sabés quién también se despide? ¿Quién? ¿De este año? ¿A quién? La señorita Armendruski. ¡Ey! Pero de este año nada más. ¿Qué dice la Armendruski? Se nos está terminando el año. Muchas felicidades para todos ustedes. Gracias, Pipirra. Y no tengo más que decir que agradecer por este espacio y por realmente tener el lugar con toda esta gente luminosa, con toda esta gente hermosa que le pone el corazón. Y valientes. Somos valientes. Que hace que sea lo que es. Así que les deseo todo el amor del mundo. Son bastante oscuros, digámoslo. ¿Cómo? Que nos tilden de luminosos es raro. Es raro. Son bastante oscuros. Se nota que no vino al estudio a hacer el programa en el último tiempo, por la pandemia. Porque si no... Por Dios. Hay que decirlo, Armendruski debutó este año con su propio programa. Carece de sentido. Hicieron los viernes a la noche. Carece de sentido. Sí. La rompió la Armendruski. Gran año para Armendruski como columnista y como conductora. Y como persona. ¿Por qué? Porque cumplió 15. Tomás. Correcto. ¿Sabés quién también te da un gran año? ¿Quién? El señor Javier Arlix. A la mierda. ¿Qué dice Javier Alejandro? Soy Javier Arlix, columnista de espectáculo de Ya Fue. Menos mal. Y a nuestros oyentes de Cítica Radio les quiero desear un muy feliz 2022 y que se le cumplan todos sus deseos. Ahí está, breve. Todos nuestros deseos. Y le vimos el final. Ahí está. Metió camisani como yo. Metió camisa hawaiana de colores. Gracias, amigo. Y para estas cosas usa camisa, ¿viste? Lo amo, mirá. Y se dio la viaba también. Espectacular. Espectacular. ¿Se tuneó? Un Javi muy tuning. Dijo, ¿cerramos el año o lo cerramos bien? Lo cerramos bien, perry. Claro que sí, perrito malvado. Es como yo, que para las fiestas más o las uñas y me tiño el pelo de verde. Tal cual. Ahí está. Ahora acá lo tenés a Javi retuneado. ¿Qué más tenemos? ¿Quién más saluda? Si seguimos en una columnista, vamos en orden. Lunes nos encontramos siempre con Lucas Itzer. ¡Oh! Nuestro columnista volador. Hola, cítricos. ¿Cómo les va? Ah, bueno, qué mejor que desearles un gran, pero gran fin de año. Este año, 2021, sí que tenemos muchas, pero muchas copas con las que brindar, ¿no? Sí. Porque Messi nos las trajo desde allá, desde Maracaná. Que sea un gran, pero un gran 2022 donde tengamos mucha, pero mucha información deportiva para contarles. Muy buen final de año y muy comienzo del 2022. Gracias, amigo. Te vamos, lo tiró medio. ¿Ya probaste el chiquito? ¡Ahora probó el grandote! Muy espacio publicitario. Estoy decepcionado de que no fue de arriba de un avión. ¡Estoy muy decepcionado! ¡Qué feo eso, ¿no? Ahora que anda viajando, está todo el tiempo subiendo historias. Historias, no, acá estoy en Uruguay, acá estoy en Brasil. ¿No? Mal. Si no fue de arriba de un avión. Sí, muy mal ahí. Muy mal. Era el cierre de un ciclo perfecto. Sí. Y por último, después de Lucas Itzer, siempre llega la dueña del horóscopo, que es la señorita Panchi Perelense. ¿Qué dice? A ver. Buen día. Mi recomendación para este verano son estas tres obras de teatro de la película de Rosy, liturgia, putsch y una reversión de cumbres borrascosas. Todo esto dedicado por Rara Abis. Es un escritor y dramaturgo que ahora se está dedicando a la dramaturgia, que es muy entretenido. Parece una vendedora. Y que lo que te permite es que como lector entras en una dinámica medio de espectadores que toma decisiones. Porque lo muestra todo. Acá tenés el botón de play y podés meter acá. Por ejemplo, cómo te querés vestir y dependiendo de eso entras en determinada página del relator. ¡Es tu propia aventura! Es interactivo, es enero, te tirás al sol y aparte decidís en qué formato querés participar de la lectura. Ah, mancha. Besito a todos. Besito a todos. Te amo, Panchi. Besito a todos. Hay que decirlo también, contacto estrecho a la pancha, aislada. Ayer no se sentía tan bien. La amamos a nuestra amada Panchita. No nos queda ninguno, boludo. A Chustry. Tremendo. Acá la Chibi dice, Javi es pato en 20 años. ¡Re! Sí. ¡Re! Pero tiene más pelo que yo. Javi, yo prometo estar pelado a esa altura. Y a Javi le gusta el cine. Y a Javi le gusta el cine y yo lo odio el cine, la verdad. Lo odio. Vamos a hacer como antónimos. Ay, no puedo seguir, boludo. Pepe dice, se dio la viaba. Estaba claramente se dio la viaba. ¿O no? Claramente se dio la viaba. Le saqué la ficha, boludo. Volvamos, volvamos. Le saqué la ficha. Y Pepe dice, uy, elige tu propia aventura. Ahí está. Mirá, no me digas que no se dio la viaba. Se nota la legua, boludo. La puta madre. No, no, no puedo parar de ver la cara de pato ahí. Se nota la legua, boludo. Y además, nada. Muy buena la camisa. Con una Laurita así. Sí. Como el friki. Elige tu propia aventura. Dice Pepe. Claro, nos estaba promocionando un elige tu propia aventura al mejor, mejor ritmo de un vendedor ambulante en el Roca, en el Tren Roca. Lo estaba vendiendo. Para la cantera de la dame y al bolsillo del caballero. Eso le faltó. Eso solo le faltó decir a Panchi.